Aspiro y espero que aquí te hayan eliminado el reporte, ¿no? Como esto es mucho gusto, mi nombre es Andrea García, soy abogada de GIG Jurídico Tax y hoy te voy a explicar cómo lees esa información que te dan las entidades. Bueno, empecemos. Lo primero que debes saber es que nosotros en el transcurso de esto siempre utilizamos esto. No, elimine el reporte negativo de centrales de riesgo. Entonces la respuesta que tú debes recibir es, se te elimina el reporte negativo de centrales de riesgo. ¿Te cambió a que pagaste? No, 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 no. Debe decir, se elimina el reporte negativo de centrales de riesgo. ¿Hice la actualización? No, no. ¿Me eliminó el reporte negativo de centrales de riesgo? O sea, ¿usted le pasó a la central de riesgo que me eliminó el reporte? ¿Sí o no? ¿Ve? O sea, es obligatorio que te digan eso. Que te eliminaron el reporte negativo de centrales de riesgo. Como sabes que te lo eliminaron muy fácil, tu score sube. Así es sencillo. Tu score inmediatamente aumenta. Pero si quieres saber más respecto a eso, hicimos un video en el cual hicimos la revisión de los historiales. Para que aprendas a revisar tus propios vectores y revisar si efectivamente te lo eliminaron, o no estás en cartera castigada, o estás en mora, o en qué rachos estás. Bueno, todo lo fundamentamos así. Cuando hacemos la petición, lo que te decimos es dos cosas. La primera, venga, notifíqueme bien. Sí, explíqueme qué me está cobrando, de dónde lo sacó, muéstrame el título, dónde están los intereses, el capital. ¿De dónde? Usted tiene derecho a saber esa información mínima. Es que es su dinero, ¿sí? Es que el que le toca pagar es a usted. Es que el bolsillo es suyo. Esa es la información mínima. ¿Cómo se hace la notificación? La notificación es por escrito. Sí, ¿a dónde? A su domicilio. Sí, básicamente a su casa. Ok, ¿cuándo? Veinte días antes de que te hagan el reporte en centrales de riesgo. Ok, ¿me lo pueden hacer por correo electrónico? No. ¿Me lo pueden hacer en la factura? No, es veinte días antes. ¿Por qué en la factura no se vale? Porque la factura dice, va, si entras en mora, entonces vamos a reportar en centrales de riesgo. Ok, ¿cuándo entras en mora? ¿Qué es mora? ¿Qué sanción me vas a cobrar? ¿Con fundamento en qué? Y tú tener derecho a decir que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Esa es la parte de la notificación importante. Hay algunas entidades como esta, que nos han dicho, ¡Ay, no! Yo solicité la autorización para notificarlos a ustedes mediante otros medios. No, señores. Sí, está con fundamento la ley de 1999. ¡No! ¿Cuál ley? La ley que dice que salvo en excepciones. O sea, salvo es que es una excepción. ¿Ok? La excepción, ¿cuál es? El Estado. Que hay notificaciones del Estado. O que la norma diga que es por escrito. Y la 1266 de 2008 dice eso, por escrito. Entonces, ¿esa ley dice que podemos cambiar a que dejemos de enviártelo a tu casa a enviártelo por un mensaje de texto? ¿Por correo electrónico? ¡No! Por escrito. ¿Sí? Todo lo que nosotros solicitamos en las peticiones. Primero, notifíqueme. Dígame qué rayos estoy haciendo que le estoy debiendo. Y lo segundo que solicitamos en las peticiones. Demuéstrame ahora que esto fue legal y que los cobros que usted me hace son legales. ¿Y cómo es que los cobros que usted me hace son legales? Claro, usted no me puede cobrar intereses así al azar. No, señor. ¿Usted me va a cobrar qué? ¿Intereses remuneratorios o lo que llaman de capital? Ok. ¿De dónde me los va a cobrar? ¿Es que usted lo suscribió en el título? No. El Banco de la República trimestralmente fija esos valores. ¿Usted lo está haciendo así o no lo está haciendo así? ¿Me va a cobrar intereses moratóres? Ok. Según el Banco de la República o lo que suscribamos usted y yo sin superar los montos del Banco de la República. Ok. Muéstrame que lo está haciendo así. Ay, ahora me va a cobrar gastos de cobranza. Ok. Listo. ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Todo eso debe ir en la notificación. Respóndame todas esas preguntas. Respóndame respecto a mi título. ¿Por qué me está cobrando? ¿Cómo me va a cobrar? Usted es el del bolsillo. Usted es el que va a pagar. Mínimo, usted debe saber esa información. Toda esa información es la que se envía la notificación. Ok. Entonces, ¿usted me hizo un reporte legalmente o es un error? ¿Sí? O sea, usted me incluyó toda esa información en la notificación. Y fue 20 días antes con el derecho de que yo dijera. Ah, está muy bien. O no, no estoy de acuerdo. ¿Sí lo hizo? O sea, el derecho a contravertir. ¿No? ¿Le están respondiendo a usted todo eso dentro de la respuesta de su petición? ¿O simplemente no le están respondiendo nada? Si a usted no le están respondiendo toda esa información de que o le eliminan el reporte o le muestran que es legal porque contiene todas estas cosas, porque le hicieron una debida notificación, porque usted tuvo el derecho a defenderse o a contradecir, está bien. Entonces, la petición está bien resuelta. Espero leer sus comentarios porque, la verdad, en los más de mil procesos que hemos tenido en la empresa y en lo que hemos hablado con otros colegas, no hemos tenido una sola entidad que nos responda así. No hemos tenido una sola entidad que nos diga, sí, fue legal lo que yo hice, no, fue ilegal, no. ¿Saben qué hacen las entidades? No responden, responden a medias o simplemente dicen, está bien, le elimino el reporte. Sí, 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 es ilegal, usted tiene derecho que se lo elimine, punto. Entonces, ¿cómo leer las respuestas? Usted ya sabe de qué se trata la petición, ¿cierto? Esta es la respuesta. Si usted está preguntando, ¿me va a eliminar el reporte? Que le digan sí o no, así se satisface su derecho de petición. Sí o no, ok, no, ok, está bien. Explíqueme entonces si es legal mi petición o no, mi reporte o no. No, sí, es legal, ok, ¿por qué es legal? Muéstrame la ley y cómo se hizo el desarrollo. Muéstrame que usted me cobró en forma, muéstrame el título, muéstrame que el título ya cumplió su plazo. Y aquí cuando nos vemos, usted ya debe haber sabido qué es plazo y todo esto. Bueno, muéstrame todo, es que es mi dinero, es que es lo que yo le voy a pagar, yo tengo derecho a saberlo todo. Si a usted le mandan un título en blanco, ¿usted cree que eso es legal? No es legal porque no se cumplió el plazo, entonces no le pueden cobrar intereses moratorios ni gastos de cobranza y no lo pueden reportar en centrales de riesgo. Así de sencillo. Muéstrame la documentación que suscribimos usted y yo, ¿no la tiene? Ah, bueno. ¿Ven? Si usted no le respondió la petición como se debía, si le sustentaron en normas que no son las vigentes y que no existen y ya vimos toda la normatividad que aplica para estos casos, entonces simplemente le están ir respetando su petición. Si es así, usted tiene tres opciones. La primera, la que más me gusta, me dice cuatro. La primera, la que más me gusta porque es la más rápida, es la tutela. ¿Por qué? Porque el juez constitucional le tiene que decir en diez días si se respeta o no se respeta. ¿Y usted qué le va a decir al juez? Le va a decir, mira señor juez, yo lo único que le estoy pidiendo es que la entidad me responda. Si el reporte es legal, que lo mantenga y que me demuestre la legalidad. Si el reporte es ilegal, simplemente que me lo elimine. No más. Porque a veces los jueces no están reconociendo el derecho de la verdad. Pero sí el de petición. Que me responda por mi derecho a la petición. Aunque hay muchos otros derechos que ya los vimos que están aquí intrínsecos, pero que simplemente a veces el juez constitucional no lo reconoce. ¿Ok? Si el juez dice que no, que no encuentra que sea irrespeto a ese derecho de petición porque simplemente ustedes no hacen bien la relación de lo que no te respondieron y no te sustentaron, entonces podemos ir a la impugnación. ¿Qué es una impugnación? Decir, no estoy de acuerdo. Y que suba un superior jerárquico y diga, revise si está bien o no. Que le evaluamos y le decimos, mire, porfa señor juez, yo lo único que quiero es que me digan si esto es legal y si es legal que me responda la petición y si no, que me alivinen el reporte. O está bien. ¿No? Solo la petición, morda. Solo que me responda la petición. Mira, es que es mi derecho, es que el que va a pagar soy yo. ¿Sí? O simplemente el juez constitucional dice, ok, te lo concedo todo, pero la entidad no responde. Ok, puedes iniciar aquí un desacato. Quieres decirle al mismo juez que te profirió la sentencia, mire, ha pasado uno, dos, usualmente los jueces dicen que es 48 horas o 10 días, dependiendo si excedieron ese término, decirle, mire, señor juez, simplemente desacato porque no me están respondiendo mi petición como usted lo designó. Si después de la impugnación también al juez de segunda instancia que te concedió el derecho fundamental a la petición puedes promover el desacato, sí. Claro que puedes promover el desacato. Y el desacato es cumpla lo que está diciendo, por favor. ¿Necesitas algo muy específico para eso? No. El desacato es simplemente decir no está cumpliendo. La impugnación es simplemente decir respétenme mi derecho de petición, su señoría. Solamente estoy pidiendo que me responda la petición. Hay un término. Inmediatamente profiere la sentencia de tutela. O sea, tú tienes un término para impugnar que lo veremos más adelante y te enseñaré cómo hacer la impugnación. Y para el desacato es exactamente igual. El término también lo pone el juez. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y sí sé que algunos me van a decir uy, qué bruta no sabe de términos. Quiero ser muy específica y que sepan exactamente en qué momento hacerlo, cómo hacerlo y a quién dirigírselo. Por eso lo vamos a ver en otro video. A usted que le interesa en la petición o a usted le interesa que le muestren que es legal su reporte y que se cumplieron todos los parámetros de las leyes que les nombré anteriormente. Eso es básicamente. Y si no es legal, simplemente que eliminen el reporte negativo de centrales de riesgo. Bueno, entonces ya lo saben. También se puede acudir a SIC facilita. Eso nos funciona muy bien con telecomunicaciones. También pueden instaurar una demanda ante la superintendencia de industria y comercio o una queja ante la superintendencia financiera. Por eso les dije que teníamos cuatro opciones. Pero ahora que ustedes ya saben leer esos reportes y que no dice la palabra ¿se elimina el reporte? Entonces ya sabes cómo leer esto. Ya sabes cómo hacer la revisión. Y si te van a nombrar leyes adicionales que por lo menos hagan la puntualización y no te salgan con la ley de 1999 cuando estamos hablando de la ley del 2008. O que tú autorizaste a que no te lo mandaran a la casa sino al correo electrónico. No, señores. Eso no es así. Nos inventan leyes que no son. Y ustedes aprendan a leer este tipo de respuestas. Ya sabes qué hacer cuando no tienes una respuesta positiva. Ya sabes cómo leer ese tipo de respuestas. Si no te incluye la palabra eliminar simplemente vete ante el juez constitucional vete a la superfinanciera vete ante la SIG vete a la SIG Facilita. Tienes todas estas opciones para que tú mismo o tú misma las veas. Me perdonarán la emoción pero es que ¡uy! Me enoja tanto que hagan esto. Pero ya saben cómo hacerlo. Revisa muy bien la petición que formulaste. La petición es el fundamento de todo. Revisa punto por punto que te resuelvan todas las peticiones. Si no lo hacen de forma correcta si no te responden sí o no simplemente tu petición está insatisfecha. Y por eso puedes ir ante el juez constitucional ir ante la SIG ir ante la superfinanciera a que te respondan y te respeten tus derechos constitucionales. Porque a la final no estamos hablando de más. ¿Y por qué no respetándolos? Esto hace parte del módulo de el curso que estamos dictando o implementando para eliminar reportes negativos de centrales de riesgo. Si quieres estar al tanto de estos videos que estamos cargando simplemente suscríbete y activa la campanita. Y si quieres ver nuestros casos de éxito te invito a que sigas me sigas en Instagram aparezco como Andrea García Abogá Muchas gracias y fue un placer nuevamente estar con ustedes. ¡Gracias!